Música Sueños rotos y el valor de jugarse 25 años de prisión para sacar de Cuba un talento deportivo. Edwin Mejía era quien estaba en todo momento poniendo el dinero. En todo el proceso con Chama se cometieron varios errores. ¿No se firmó ningún papel? No, sí se firmó ningún papel. Porque él firma el papel conmigo porque me dice a mí. ¿Cuándo firma contigo? El 7 de julio. ¿En Barcelona? En Barcelona, ahí en Barcelona. Entonces, cuando él me dice a mí lo que hayamos quedado en el 15%, él me dice a mí que él quiere que yo trabaje con él por el resto de su vida. Le digo, no, no vamos a hacer contrato por 10 años, vamos a hacerlo por 7. Entonces me dice que quedamos en el 3% del salario. Hacemos dos contratos. Un contrato de representación y una carta que te la puedo enseñar después. Una carta de... ¿Firmada por él? Firmada por él, sí, 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 todo está firmado por él. Pero, en este documento que se hace abajo, se pone, dice, cualquier controversia entre las partes se discutirá en el tribunal de Boston, Massachusetts. En ese momento, Edwin Mejía estaba cobrando el 5% de la representación. Y Edwin Mejía queda en un contrato aparte de un 15% más. Habló en ese momento y le estoy diciendo, estás dando demasiado dinero. Diciendo, eso no importa porque, definitivamente, lo que han hecho por ustedes hay que agradecer lo que te han hecho por México. Él queda con eso. Yo le cocinaba. Yo era el que limpiaba, yo era el que cocinaba, yo era el que todo hacía yo en la casa. Era quien lo llevaba al entrenamiento, que entrenábamos en Zamboy en aquel momento. Entonces, se queda que había un tal Carlos que era el que tenía que hacer los conectos con el gobierno de Andorra para hacer la residencia en Andorra. Este Carlos Ecuador trabajaba directamente con este señor del Banco de Manhattan, que supuestamente era la gente que movía todo el dinero de la operación que se estaba haciendo. Te digo que se gastaba bien. Se empiezan a hacer los contactos en Dominicana y estaban cobrando 80 mil dólares por ponerlo aquí, darle residencia y darle toque. Nos mudamos para Andorra. En ese momento, todo el mundo estaba con miedo porque ya a Chama se le había vencido la visa y estaba legal en Europa. Se mandan a buscar cuatro hombres de Nueva York para que vayan a Barcelona y de Barcelona a mover a Chama de Barcelona a Andorra. ¿Qué pasaba? Te faltaba un papel. Este papel que faltaba eran los antecedentes penales que estaba pidiendo el gobierno de Andorra. para poderle dar la residencia. ¿Cómo lo resolvieron? Mandé a Vladimir Viloria, un dominicano amigo mío, un buen muchacho aquí. ¿A Cuba? A Cuba. El muchacho tiene su residencia, tiene toda su comentación. Nos vamos a Madrid. Porque había que hacer unos trámites para poderlo llevarse a Estados Unidos. Algo que yo no estaba de acuerdo. Llegué a Estados Unidos. ¿Tú vienes con él? No. En ese momento él me dice a mí, me pide a mí que por favor lo ayude a sacar a su familia de Cuba. A su mujer. Y a su vida. ¿Que todavía está en Cuba? Que todavía está en Cuba. Y están en mi casa ahora. En mi casa ahora, viviendo. ¿Cuándo llega a Estados Unidos que rompe contigo? Yo me voy a Ecuador, a Quito. Hacer unos contactos para ver, porque como estaban saliendo tantos cubanos por Ecuador, le era mucho más fácil a mí contactar a alguien en Quito para poder sacar a la familia. Porque me interesaba que él estuviera tranquilo. Sí. Me voy a Quito. Después de Quito, me voy a Valquisimeto. Hacer unos contactos con un muchacho que se llama Franklin García, que también fue acusado de sacar peloteros de Cuba. Venezolano. Pero que este muchacho trabajaba para Tetis Premier y él y yo quedamos de reunirnos en Quito. Él baja de Venezuela a Quito y yo de Madrid bajó a Quito. Y en Quito nos reunimos, lo conocí ahí. Y en ese momento empiezan a haber ciertos problemas y conflictos entre Mejías y Aarol. Porque primero él estaba en no hablar inglés. El frío se lo estaba comiendo. Ya no era España donde era más fácil él moverse por la lengua que le sea más fácil. Y estando en Nueva York, él estaba en Junkers. Yo hablaba con él todos los días. Ya el equipo de Boston lo había invitado a él. A Boston. Llegan a Boston. Yo todo esto lo estoy monitoreando desde Ecuador. Ya. Boston le puso una oferta de 15.5 millones. Algo que en ese momento yo consideré que Mejías se tardó un poco en hacer la contraoferta. Ya los Yankees estaban detrás de él desde el año 2007. Y Boston también desde que había ido a Taipei de Chido. Lo habían invitado. Tarees un pal a la rarco. Tarees un pal a la rarco.